Evolucionamos para ser mejores, para crecer, para avanzar en nuestro camino a la luz. Evolución 2022 con Claudia Asunzolo Rivera, un programa de radiopasión. Continuos. Y me hizo llegar especialmente para el programa de hoy, adivinen quién, ya lo adivinaron, mi hermano Oscar. Y bueno, es que esta música, esta marcha, pues además de ser música fúnebre, pues es una obra de arte que se puede disfrutar de cualquier forma. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes temas que inquietan al ser humano desde siempre. De los grandes temas de la humanidad. De la muerte. Y para ello tengo el honor de que una vez más esté en Evolución 2022 el maestro Mario Sabán, quien ya había estado con nosotros en julio del año pasado para hablarnos de otro gran tema también, en puros grandes temas, pues con un gran maestro como él, así debe de ser. El tema de entonces fue el mal. Y bueno, ahora nos acompaña nuevamente desde la hermosísima ciudad de Barcelona. El maestro Mario Javier Sabán es investigador y profesor de cabalá, teólogo, autor y filósofo argentino, es de origen judío cefadí, y es sin duda uno de los grandes maestros gabalistas de la actualidad. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y tiene seis doctorados, oyeron bien, seis doctorados en filosofía, en astrología, en psicología, en historia, en teología y en matemática aplicada. Es fundador de la Escuela Psicología y Cabalá y autor de 17 libros. Maestro Sabán, qué gusto, qué placer tenerlo otra vez en este espacio. Bienvenido a Evolución 2022. Gracias, Claudia. Bueno, usted me ha puesto un doctorado más porque me puso el doctorado de Astrología. Es el doctorado de Antropología. Antropología, leí mal. No, tranquila, no, lo digo porque mucha gente va a decir, uy, este hombre es astrólogo, van a escribirme para que les hable de los planetas. Tengo miedo, tengo miedo de que la gente me hable de Astrología. Pero bueno, Astrología es muy interesante, pero en el mundo español creo que no hay doctorado de Astrología. Creo que en el mundo inglés, creo que sí lo hay. Pero bueno, la verdad que es un placer que usted me reciba, como siempre. Hemos, esta entrevista la hemos, bueno, programado hace un tiempo largo. Así es. Y usted siempre se las trae con los temas, me envía temas que son temones, es decir, son temazos. Son temas muy grandes, ¿no? Porque hablar al final del mal, como le hicimos anteriormente, y de la muerte, son temas que nunca terminan, ¿no? El ser humano siempre está con el tema del mal y el tema de la muerte, puede avanzar, avanza la tecnología, pero son temas que no se superan, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Que no se superan, que desde que el hombre es hombre, ¿no? Y seguirán, y seguirán. Y maestro, vamos a empezar, pero fíjese que yo varias veces he comentado aquí en este espacio, que la Kabbalah es la mística de origen hebreo. ¿Qué le parece, si antes de entrar de lleno, con la muerte? Nos hace usted una explicación, sé que está bien difícil lo que le voy a pedir, pero una explicación, así como bien breve, bien concisa, ¿de qué es la Kabbalah? Bueno, la Kabbalah es una tradición esotérica, cuando hablamos de esotérica oculta, que tiene que ver con todo lo que es el trasfondo secreto de la Torah, cómo los sabios de Israel, a lo largo de los siglos, fueron, bueno, indagando sobre los misterios del universo y sobre los misterios del alma humana, ¿no? Se desarrolló dentro de la tradición judía, la Kabbalah es judía por definición, en la larga tradición, pero estamos hablando de la mística judía, del núcleo más profundo, ¿no? De la espiritualidad, donde todos estamos unidos, donde hay caminos separados, pero el final, el fin es el mismo. Entonces, ¿qué es la Kabbalah? La Kabbalah es la explicación secreta de la Torah, la explicación secreta del universo, la explicación secreta del alma humana, y los kabbalistas, durante siglos, estuvieron estudiando estos temas. Y esto tiene que ver con cómo funciona el alma, cómo funciona el universo, qué energías operan dentro del universo, cómo se equilibran estas energías, cómo aparece la enfermedad cuando las energías están desequilibradas, qué se hace para que la enfermedad no aparezca, enfermedad en todo nivel, tanto físico como psíquico, ¿no? Porque al final todo es psicosomático, todo es alma y cuerpo. Entonces, yo creo que lo que hicieron los kabbalistas es indagar el misterio, indagar los secretos, indagar lo oculto, lo invisible, a donde la mente racional no alcanza. Y creo que, en cierto modo, lograron una tradición realmente impresionante, muy grande. Hoy creo que es inabarcable para un solo ser humano. Es decir, es muy difícil que alguien realmente le diga sabe Kabbalah. Es decir, ¿qué quiere decir saber Kabbalah? Ninguna persona que yo conozca domina, podríamos decir, todas las fuentes de la Kabbalah actuales, a nivel escrito. Entonces, estamos hablando de los 15 volúmenes de Isacluria, los 18 volúmenes de Leor Yacar de Moshe Cordobero, los 6 volúmenes de Ashlag. Ya solamente le estoy dando la pauta de más de casi 40 volúmenes, con un nivel de profundidad muy alto. Entonces, decir que uno sabe la Kabbalah, o que uno sabe Kabbalah, bueno, uno sabe algo de la punta del iceberg, que es lo que es la Kabbalah, pero creo que los sabios antiguos llegaron a niveles muy altos, que aún nosotros no hemos llegado. Es un conocimiento muy amplio, muy amplio y muy profundo. Y personas como usted, que llevan toda su vida estudiando Kabbalah, toda la vida, ¿no? Y estamos hablando de, a lo mejor, 30 años de estudios de Kabbalah, y no terminan. En realidad, la Kabbalah es casi imposible determinar, porque va a los detalles del funcionamiento del universo. Pero es curioso, ¿no? Lo simple es complejo. Esta es la realidad. Lo simple es complejo, porque lo simple no es tan simple. Lo simple no es complicado. Hay que dividir lo complicado y lo complejo. Son cosas diferentes. Cuando uno entiende algo, se vuelve simple. Pero hasta que lo entiende, parece complicado. Entonces, en realidad, hay cosas complejas, que son como sencillas al final. Es como que, en realidad, tenemos todo prácticamente al descubierto, pero nuestras limitaciones, nuestros prejuicios, nuestros dogmas, lo tapan todo. Entonces, es como que la mente, cuando la mente indaga sobre la realidad, la mente no es que indaga sobre la realidad. La mente se tiene que desvestir de sus propios prejuicios. Entonces, la realidad está ahí, tal cual es la realidad. Pero la mente tiene muchas distorsiones para acercarse a la realidad. Así que, lo que hacemos desde la Kábala es ir, podríamos decir, solucionando las trampas mentales que hacen que nosotros no nos podamos acercar a la realidad. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque el racionalismo entiende que mientras más racionalidad, más cerca de la realidad estamos. En la Kábala, mientras más racionalidad, más distorsión de la realidad tenemos. Así es. Muy bien. Maestro, ¿le parece si entramos en materia? Le voy a hacer dos preguntas y usted me dice por cuál empezamos. La primera pregunta sería, ¿cuál es la visión cabalista de la muerte? Y la otra sería, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Bueno, vamos a empezar con la primera y fíjense que voy a empezar por otro lado y voy a llegar al tema de la muerte. Ok. Hay tres letras en la palabra verdad en hebreo. ¿Cómo se dice verdad en hebreo? Verdad en hebreo se escribe con tres letras. Aleph, Mem y finalmente la Taf, la última letra del alfabeto. Aleph, Mem, Taf. Así se escribe, Met. Y esta palabra, la verdad, tiene tres cuestiones curiosas. La primera cuestión es que la palabra verdad empieza con la letra Aleph, la primera letra del alfabeto. Y la palabra verdad, la segunda cosa curiosa es que termina con la última letra del alfabeto. Es decir, la verdad siempre tiene que ser algo completo, de la primera a la última letra. Y la letra que hay en el medio de la palabra verdad es justo la letra que está en el medio entre la primera y la última, que es la Mem, que es la que forma el equilibrio. Es decir, que usted tiene como una balanza de la justicia en la verdad, en la propia palabra verdad. En la propia palabra verdad. Y entonces, la palabra verdad, usted tiene la letra Aleph, que es uno, que equivale al número uno, la letra Mem, que es cuarenta, y la letra Taf, final, que es cuatrocientos. En realidad, la verdad es cuatrocientos cuarenta y uno, en su peso numerológico, dentro de la cabala. Si yo, la verdad, le saco la raíz del Aleph, le saco la unidad, le saco la matriz divina, le saco la matrix, de donde viene todo, queda la palabra met, que quiere decir muerte. Ok. Quiere decir que hay una cosa muy curiosa aquí. La relación no es muerte-vida. La relación es muerte y verdad. Y aquí hay una cuestión curiosa. Porque, ¿qué es la muerte? La muerte es la desconexión con la matriz. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que hay muchos vivos que están muertos. Porque están desconectados de la matriz. Entonces, el concepto de muerte, todo el mundo lo entiende como el concepto de muerte biológica. Separa el corazón, separa el cerebro, ya sabemos lo que es la muerte. Pero el concepto de muerte, desde el punto de vista de la Kábala, es que hay muchos vivos muertos. Es decir que, en realidad, la muerte es la desconexión con esa matriz. La desconexión con la conciencia universal. ¿La matriz es la conciencia universal? La matriz es la conciencia infinita, que todo el mundo la llama Dios, pero en la Kábala lo llamamos el infinito, o el infinito divino, el aimsof. La matriz es el infinito. Nosotros venimos del infinito. Entonces, ¿quién vive? Vive el que está conectado. ¿Quién muere? Está desconectado. Quiere decir que, como usted puede ver, ya hay un concepto de muerte como muy diferente al concepto de muerte que nosotros tenemos. Porque aquella persona que vive conectada, en realidad, sabe que luego de la muerte biológica, sigue conectada. Porque para nosotros, la diferencia de vida o muerte, es la conexión o la desconexión, no si separa o no el corazón o el cerebro. Si el alma se conecta con la matriz, está viva. Si el alma no se conecta con la matriz, está muerta. Entonces, ¿quién están muertos? Los que no encuentran el sentido de su vida. La gente que se encuentra como perdida, que no sabe qué hacer con su vida. Esta gente ya está muerta. Aunque él le siga latiendo el corazón y su cerebro parece que sigue pensando, esta gente básicamente está muerta. Entonces, el concepto de muerte en la Kábala es un concepto donde hay una desconexión de vivos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los kabbalistas son llamados por el escritor Primo Levi las gentes sin miedo? Los kabbalistas son llamados aquellas personas sin miedo. ¿Por qué? Porque ¿de qué vamos a tenerle miedo? ¿A qué? Es decir, solamente le tiene miedo a la muerte la persona que se quiera aferrar al yo. ¿Que se quiera aferrar a...? Al yo, al concepto de yo. Al concepto de identidad. Ok. Es decir, si usted se aferra a su nombre, su apellido, sus posesiones, su auto, su familia, si usted se apega a esto, la muerte es terrible. Termina como los faraones de Egipto que se quieren llevar la comida después de muertos. ¡Ah, claro! Claro, porque usted está aferrada a esta realidad. Que se quiere llevar la comida, las pertenencias, las joyas, hasta los perros y la servidumbre, ¿no? Aquí hay que informar algo a la gente. Que de aquí nadie se lleva nada. Lo único que nos llevamos son nuestras enseñanzas. Eso sí lo llevamos. Pero lo demás queda aquí. Hasta nuestro cuerpo queda aquí. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte, en realidad, es la gran liberación, el gran final. Y ya salgo de mi cuerpo, me libero, digamos, del cuerpo. Ya puedo ver desde otra realidad, desde otra percepción, desde otro tiempo, desde otro espacio. Todos aquellos que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, que tuvieron paro cardíaco y después dicen que volvieron, algunos vieron el túnel, otros volvieron, todos dicen lo mismo. Así que algún túnel tiene que haber ahí, si todos ven el túnel. Entonces, los que vuelven, ¿qué dicen? Que querían quedarse ahí. Sí. Todos, fíjense qué curioso, ¿qué pasa aquí que todos, Claudia, los que vuelven decían estaba mejor del otro lado. Quería quedarme ahí. Porque en realidad, cuando uno entra al cuerpo, entra una gran limitación. Entra una gran limitación. El cuerpo es una gran limitación. Usted tiene que pensar en pagar la factura de la luz, tiene que pensar en la hipoteca, en la casa, en la hacienda, en el peso mexicano, tiene que pensar en tantas cosas. Eso es lo que pasa en esta realidad. La otra realidad no tiene que pensar en tantas cosas. Porque en la otra realidad la energía está como liberada. Entonces, la cuestión es ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? Le tenemos miedo a la muerte porque estamos apegados a la cuestión física, a la materia, a nuestra identidad. y porque por otro lado no entendemos cuál es la verdadera vida y la verdadera vida llamada quizás por grandes místicos judíos como Jesús de Nazaret, lo que llamaríamos la vida eterna. ¿La vida eterna qué es? La vida eterna es cuando me doy cuenta que la muerte física es una fase más a otro tipo de vida espiritual inmaterial, que es el alma, la Nishamá. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar felices de estar encarnados y tenemos que estar felices de salir de la encarnación. Y por ese motivo uno tiene que estar siempre feliz. ¿Por qué siempre feliz? Porque usted puede vivir y ¿por qué puede vivir? Puede vivir, puede aprender y luego se lleva lo aprendido. Entonces, ¿usted se quiere quedar mil años aquí? A ver, aquí pasa una cosa, Claudia. Si nos dan 70, 80, 100 años y la gente aquí se aburre, porque hay mucha gente que se aburre, imagínese si nos dan mil, dos mil años. Imagínese si nos dan la eternidad. Imagínese que ahora nos dan la eternidad. De repente nos dan la eternidad. Usted va a leer, si puede leer mañana. Usted va a trabajar, si puede trabajar mañana. La eternidad sería como la muerte. Nosotros vivimos intensamente porque tenemos un límite, que es la muerte. Quiere decir que la muerte aumenta nuestra intensidad de vida gracias a la muerte que vivimos más intensamente porque sabemos que tenemos poco tiempo. Si supiéramos que tenemos un tiempo eterno, ¿vividíamos tan intensamente como vivimos? Claro, yo lo he pensado muchas veces. O sea, cuando hay personas que hablan de la inmortalidad y que si sería padre de ser inmortal, tengo un sobrino que dice que le parece muy injusto que los seres humanos tengamos que morir, que deberíamos de ser inmortales, ¿no? Pero ¿sabes lo que me parece que es injusto? Que seamos inmortales. Es decir, a ver, la Matrix es inmortal, Dios es inmortal. Claro. Y Dios tiene un problema, está atrapado en su inmortalidad. Dios está atrapado en su inmortalidad. El cristianismo lo intentó salvar poniéndolo dentro de Jesús para que se muera Jesús y así vivir la mortalidad. No tiene ningún sentido porque Dios a través de nuestra mortalidad también vive la mortalidad. Entonces, Dios es inmortal y mortal al mismo tiempo porque también todo en el universo también va muriendo. Pero nosotros, en realidad, también somos mortales e inmortales al mismo tiempo. Exacto. Es decir, nosotros también tenemos lo mismo que Dios en la medida en que nosotros venimos de la Matrix. Pero la Matrix permite que una parte de la Matrix muera y así siente la muerte, siente el final. De modo que aumento el nivel de conciencia porque tengo un límite. Pero es que si no tuviera límite, no tendría, ¿vio cuando le ponen un plazo para entregar un trabajo? Le ponen un plazo, 60 días. Si no le ponen el plazo, hay gente que se va a dormir y no cumple con el trabajo. No, y ser los típicos que el día antes es el estudiante que tiene una semana para hacer la tarea, el trabajo y lo hace el día antes de entregarlo y hasta nos desvelamos. Así es. En la Cábala le dice haga el trabajo lo antes posible porque la llegada de la muerte puede venir en cualquier momento. Además, la muerte no solo marca un límite, también la muerte es un caso curioso. Uno puede morir mañana, Claudia, o puede morir dentro de una semana. Entonces, todavía, en vez para mí de ser aterrador, es todavía más ventajoso porque como todos los días pueden ser el día de nuestra muerte, todos los días lo tenemos que vivir con una intensidad increíble. Porque imagínense, si nosotros pensamos que el día de la muerte es mañana, entonces, nuestro día de hoy es nuestro gran día de vida, nuestro gran día de felicidad. porque cómo voy a estar triste si está la muerte. Tengo que festejar mi momento de vida, tengo que valorar la vida que tengo con todos los problemas que uno pueda tener, pero en realidad nos están dando la oportunidad. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es la vida. La muerte le da sentido a la vida, entonces. La muerte le pone un límite a la vida y al ponernos un límite nos desafía a hacer lo máximo que podemos porque no sabemos dónde tenemos este límite. Entonces, gracias al límite que podemos tener fuerza, ¿no? Esto es como un agua. Usted, imagínese que estamos cenando, estamos comiendo juntos y usted me dice, ¿me da un poco de agua y yo tiro el agua? Usted me mira como rara. Me dice, ¿cómo tira el agua? Yo, ¿qué tendría que hacer? Ponérsela en un vaso. ¿Qué hace el vaso con el agua? Concentra el agua en el vaso, la contiene de alguna manera. ¿Y por qué usted puede beber el agua y no la puede beber de la mesa? Si yo le tiro el agua en la mesa, no la puede beber. Pero si yo se la pongo en un vaso, sí la puede beber. Porque el agua está concentrada, está limitada en el vaso. Entonces yo puedo aprovechar el agua porque la tengo dentro del vaso. Si tiré el agua en la mesa, no la puedo aprovechar. ¿Qué voy a estar con la lengua tomando el agua de la mesa? La he desperdiciado. ¿Qué pasa con mucha gente? Mucha gente desperdicia la vida, tira el agua en la mesa. Y mucha gente, ¿qué hace? Se da cuenta de la muerte, tiene el vaso. Entonces cuando tiene el vaso dice, tengo que beber de esta agua. Tengo que beber de esta agua porque si no tengo el vaso por la cual la puedo beber, el agua se me cae en toda la mesa. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es lo que me aumenta la intensidad de vida. Así que gracias que nos hicieron mortales y no nos hicieron eternos. Porque si seríamos eternos, tendríamos un desafío terrible para vivir una vida feliz en la eternidad. Sería un gran desafío. si la humanidad sigue avanzando y nos siguen agregando años, cada vez con esos años tenemos que darle sentido a esos años. Es decir, si a mí me agregan 100 años, yo tengo sentido porque tengo mucho de cámara para leer, por supuesto. Pero no sé si a todo el mundo le pasaría lo mismo porque la gente se aburre. Entonces, hay que hacer que la gente entienda de que tenemos que aprovechar la vida y la muerte nos informa de cómo aprovechar la vida. Eso es. Qué interesante. Vamos a escuchar un poco de música, Mario, si le parece bien. Me encanta a mí la música. Sí, vamos a... Voy a poner una canción que dice La paz esté con vosotros. Ay, qué bonito. Pero en hebreo que se dice, a ver si lo pronuncio bien, en melushano maleje. En melushano maleje. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos, vamos a escucharlo y ahorita regresamos. También. Pero aquí en el video se lo debo, Mario. Yo luego lo voy a agregar al programa con edición. Lo van a escuchar. Quienes escuchen este programa el último miércoles de febrero y también el último viernes. Pero se hemos de cuenta que lo oímos. Muy bien. Vale. Bueno, soy Claudia Azunzolo, estoy de regreso. Tengo el honor, el privilegio de estar platicando con uno de los maestros de Kabbalah más importantes de la actualidad. Él es el maestro Mario Saban. Y estamos, como bien lo decíamos al inicio de este programa, hablando de un tema bien importante, bien fuerte, bien trascendente, que es la muerte. Antes del corte hablábamos de que qué bueno que no somos inmortales porque la muerte finalmente le da sentido a la vida. la muerte finalmente nos hace recordar aprovecha tus días porque se acaban. ¿No? Sí, además Isaac Abrabanel, un gran exégeta judío de Italia, ministro de los reyes católicos antes de la expulsión, Isaac Abrabanel decía Dios nos puso una vida limitada para que no sigamos transgrediendo más de lo que lo hacemos. Sí, además. Si no, cada vez seguiríamos más desequilibrados. A mí me gusta verlo un poco al revés que Abrabanel y yo entiendo la vida como una oportunidad de rectificación, de ticum, ¿no? Una vida al servicio de poder mejorar porque al final lo que tenemos que estar aquí es tratando de aprender para mejorar, no para ir para atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si todos los días un poco cada uno de nosotros va mejorando, se va sintiendo mejor, se va sintiendo feliz, se va conectando con la Matrix de la que estábamos hablando, cada día le va teniendo mucho menos miedo a la muerte, al contrario, va a decir, porque la pregunta, Claudia, el día que estemos cercanos a la muerte, en una cama, en un hospital o vaya a saber dónde, preguntarse y decir en esos últimos segundos, últimos minutos, últimos segundos, ¿qué he dejado al universo? ¿Cuál ha sido mi aporte al universo? ¿Qué he dejado un universo mejor? ¿Qué he aportado? Yo creo que esto también es importante, la trascendencia, pero no la trascendencia de irme al Himalaya a orar, no, no, la trascendencia de trascender con actos, con la conducta, con un ejemplo, con un camino, ¿no? Yo creo que todos podemos trascender, todos tenemos un alma muy potente, lo que pasa es que mucha gente no quiere hacer el esfuerzo. La verdad, Claudia, que vivir es un esfuerzo y esto no se lo explica a nadie, la gente cree que vivir no corresponde a un esfuerzo, hay un esfuerzo que hacer aquí y en el mundo espiritual no es fluir con la energía, nada más, no, no, es concentrar la energía en el vaso, como dijimos antes, es un esfuerzo. Entonces, ¿esfuerzo qué quiere decir? ¿esfuerzo? No, no es malo, no es autoexigencia, es algo bueno, es algo, valoro la vida porque es poca la vida, digamos, el tiempo que nos dan, realmente uno lo tiene que aprovechar lo máximo que pueda y hay mucha gente, mira la frase, Claudia, mato el tiempo, hay gente que dice estoy matando el tiempo y yo no lo puedo matar nunca el tiempo porque yo no quiero matar el tiempo porque es matar mi vida. Claro. Cuando alguien dice estoy matando el tiempo, en realidad si lo traducimos está diciendo me estoy matando, estoy matando la vida porque si lo único que tenemos es tiempo. Claro, claro, o sea, finalmente nuestra vida, ya lo había pensado yo antes, nuestra vida es tiempo, nuestra vida transcurre en el tiempo. Claro, pero fíjate lo que hacemos los seres humanos, los humanos gastamos miles de dólares y euros y yo qué sé en comprar espacio porque la gente quiere comprar una casa más grande o un campo. Compramos espacio pero perdemos el tiempo para comprar el espacio y no nos damos cuenta que es más importante el tiempo que el espacio porque cuando nos vayamos de aquí no hay ningún espacio, eso se lo quedan los herederos, el espacio. Entonces, nosotros perdemos tiempo para ganar espacio que al final cuando morimos se pierde el espacio y se perdió el tiempo. Entonces, la cuestión es ganemos el tiempo sin estar obsesionados por ganar el espacio. Perfecto. Maestro Sabán, comentábamos también al principio del programa que, bueno, la óptica judía, la óptica cabalística, perdón, de la muerte es que estamos muertos y estamos conectados de la conciencia divina, del infinito divino, de Dios, de Ensof, y que cuando tenemos esta conexión estamos vivos, sea que tengamos vida en este cuerpo biológico o no, ¿no? Y hablábamos de cómo estas personas que han tenido estas experiencias llamadas de vida y después de la vida, pues han hablado de un lugar, de un túnel, de una dimensión, qué sé yo, pues bastante grata, ¿no? De la que de hecho no quieren regresar. En abril del año pasado tuvimos un caso que nos vino a platicar su experiencia, el maestro David Metaza de vida después de la vida y aquí se nos ocurre una cuestión bien fuerte. Acabamos de tener en Radiopasión una campaña de prevención del suicidio y, híjole, no sé cómo expresarlo. No, me queda claro, me queda claro lo que es que de repente podríamos sentir nos delucidos. No, nosotros no glorificamos la muerte porque nuestro trabajo está en vida. Entonces, vamos a esclarecer un poco para los que nos escuchan. Nosotros, hasta el último momento de la vida, tenemos que aprender dentro de las limitaciones de la vida. El suicidio, en realidad, es una traición, en realidad, al alma que vino a aprender. Es decir, lo que sucede en el suicidio es yo no sé cómo aprender. Entonces, y sobre todo, hay que decírselo a los jóvenes, que se puede aprender del dolor. Es decir, que hay posibilidad de aprender del dolor. Hay gente que quiere huir del dolor con las drogas, con el suicidio, etc. Estas personas, de alguna manera, han tenido como la cobardía de irse de este juego. Este juego es para aprender y hay que ser realmente muy valiente para quedarse aquí. ¿Por qué? Porque solamente los que nos quedamos aquí aprendemos de todos los dolores que tenemos aquí, sean enfermedades, sean maltratos familiares, sean problemas de todo tipo, enfermedades raras, etc. El suicidio es como una salida fácil al no compromiso con la vida. Entonces, que quede claro, nosotros pasamos al otro lado y no estamos mal del otro lado. Estamos aquí reducidos a la materia, sí. ¿Nos cuesta? Sí. ¿Hay enfermedades? Sí. Entonces, un joven o una persona cualquiera va a decir, ¿yo qué hago aquí? Yo me voy del otro lado. Claro. Esta idea es falsa en un punto porque termina el aprendizaje. Esto es como escapar del colegio. ¿Usted quiere escaparse del colegio? Por supuesto lo puede hacer. ¿Qué va a pasar? No va a saber leer, no va a saber escribir y con el tiempo no va a tener un buen trabajo. El trabajo va a depender de si usted sabe leer, sabe escribir, se prepara. Entonces, ¿qué se le dice al hijo? Mira, puede que sufra, puede que te tengas que levantar temprano para ir al colegio, puede que te tengas un compañero malo o dos compañeros malos, puede que tengas un profesor que sea muy rígido y no te guste. Estas cosas pueden pasar en el colegio. ¿Estamos de acuerdo? No todo colegio es gualdista y hay colegios que hay gente que la pasa mal, hay bullying también en los colegios. Pero nadie o pocos dicen me retiro del colegio. Alguno lo puede decir. No, no. Yo sigo en el colegio a pesar del bullying, a pesar del maestro malo, a pesar de ¿por qué? Porque yo sé que estoy intentando aprender y la vida me hace aprender. Entonces, hay un esfuerzo doloroso porque no podemos escapar del dolor ni del amor. No se puede escapar ni del dolor ni del amor. Si alguien se suicida se escapa del dolor y del amor. Entonces, está sin aprender, deja de aprender. El suicidio es escaparse de la escuela. No, no. No nos podemos escapar de la escuela. Tenemos un compromiso con lo que vinimos a hacer y hasta que no terminemos el compromiso de aquí no nos podemos ir. Ahora, una persona dice yo tengo libre albedrío, si quiero hago lo que quiero de mi vida. Sí, pero el predaje después no te puedes arrepentir. Por eso se dice en la tradición de la Cábala que las almas de los suicidas en general sufren mucho porque se dan cuenta que quieren volver y ya no pueden. Tienen que volver a una reencarnación, pero que dejaron trunco su plan de vida. Entonces, lo más importante, porque fíjate, la pregunta, ¿por qué alguien se quiere suicidar? Porque el dolor que está sintiendo en esta vida se le vuelve insoportable. ¿Estamos de acuerdo? Ese dolor se le vuelve insoportable. Pero ese dolor no solamente podría ser soportable, sino que además se puede transformar en amor si comprendemos de dónde viene y para qué sirve. Entonces, yo te diría algo y voy a decir algo de... No quiero generalizar a todos los suicidas porque hay suicidas que pierden el juicio y que... Entonces hay que tener cuidado. No los quiero englobar. ¿Ok? Pero el suicidio tiene un punto si no es una enfermedad, si no es un desequilibrio neurológico, estamos hablando, ¿no? Si no viene de ese lado, tiene un producto de la ignorancia de que tú no te tienes que suicidar hasta... Mira, en los campos de exterminio, en los campos de concentración, mucha gente se quería suicidar ante lo que pasaba ahí adentro. Claro. De hecho, muchos se tiraban a los alambrados electrificados para morir ahí y no seguir sintiendo el dolor. Pero la gran mayoría no lo hizo. Cierto. Y la pregunta es ¿por qué la gran mayoría no lo hizo a pesar que finalmente también muriera? Porque la esperanza de vivir es la esperanza de aprender inclusive en las peores condiciones. Qué fuerte. Eso es fuerte y es muy buen ejemplo el que ha dado, ¿no? qué puede ser más terrible que haber estado en un campo de exterminio nazi y sin embargo la gente se mantuvo de pie porque de alguna forma sabes que sí debe de ser. Muchos judíos ortodoxos, judíos muy religiosos entraban en las cámaras de gas cantando solo hay un dios. Sí. Mucha gente entraba en las cámaras de gas cantando solo hay un dios como diciendo este es nuestro destino. Solo hay un dios. Es decir, si Dios lo quiso yo, yo un nivel de fe que se te escapa digamos mentalmente hablando. Y otros, ¿no? Los que pudieron sobrevivir tenés una persona como Víctor Frankl el creador de la logoterapia Sí. Él encontró el sentido de su vida en el medio del campo de exterminio y tú dices en el medio del campo de exterminio se puede encontrar el sentido de la vida de algo si ahí era el sinsentido de la muerte y él dijo no, no el sentido de la vida es el motor principal de supervivencia si yo construyo el sentido de mi vida yo puedo vencer a la muerte por lo tanto ¿quién es feliz en esta vida? El que encuentra el sentido de su vida ese es el que vence a la muerte Sí. Sí, sí, sí en el programa que tuve hace unas semanas del suicidio citó la psicóloga Regina Zarco a Nietzsche diciendo que el que tiene un motivo para vivir normalmente encontrará el cómo ¿no? Por supuesto ahí está el tema bueno desde la cábala no solamente ayudamos a que la gente pueda encontrar el sentido de su vida viene gente deprimida con vacío existencial con problemas y luego mientras empieza a estudiar la cábala y lo puedes preguntar a muchos alumnos y no alumnos gente que ha estudiado la cábala que empiezan a cambiar la percepción a grados de felicidad más altos y tú dices ¿qué pasó aquí? lo que pasó es que pudieron comenzar a entender el universo comenzaron a entender el mal el libre albedrío lo que está predestinado lo que no está predestinado y cuando cambias tu percepción de la realidad automáticamente ya dejas de tenerle miedo a la muerte no hay miedo a la muerte el problema te diría el problema más grande de los seres humanos no es el miedo a la muerte es el miedo a la vida y si estoy completamente de acuerdo con usted yo por ejemplo yo no le tengo miedo a la muerte porque como decía usted al principio yo estoy convencida de mi origen divino de mi conexión divina de mi como sea que uno le quiera llamar como sea que uno le quiera poner el nombre ¿no? y estoy convencido que cuando convencida que cuando muera morirá Claudia es un solo morirá este cuerpo pero que mi alma y mi conexión con con el infinito divino seguirá ¿no? y entonces es como decía usted hace ratito somos mortales inmortales ¿no? entonces yo yo no le tengo miedo a la muerte porque estoy convencida de esto estoy convencida no tengo pero ni la más pequeña duda pero a veces sí lo que asusta es la vida ¿no? los retos o el cómo voy a morir ¿no? ojalá me fuera tranquila en mi casa y no con una enfermedad de peces en cama es que usted me citó para hablar de la muerte pero es que la gente le tiene miedo a la vida la gente no sabe cómo vivir entonces aquellos que no saben cómo vivir desean la muerte no le tienen miedo porque no saben cómo vivir si les tienes miedo a la vida quieres morir pero lo importante es no tenerle miedo a la vida y el que no le tiene miedo a la vida no le tiene miedo a la muerte y aquí el tema es cómo no tenerle miedo a la vida porque si es canija oiga es que la vida no hay que tenerle miedo ¿por qué le va a tener miedo? el miedo es una percepción mental es un problema de la mente todos los miedos son un problema de la mente imagínate la mente nuestra qué mal que funciona qué distorsión que cuando quieren venderte un seguro de muerte te venden un seguro de vida es como que te van a dar más vida cuando te dan un seguro de vida no, el seguro de vida cuando funciona cuando te mueres entonces es terrible pero si los seguros se venden como seguro de muerte nadie los compra porque le tiene miedo a la palabra entonces parece que cuando compras un seguro de vida vas a vivir más tiempo uy qué suerte tengo un seguro de vida pago y vivo más no, no es así la mente tiene muchas distorsiones la primera distorsión que tiene es no aceptar el tiempo y el espacio y cuando no aceptamos el tiempo y el espacio cuando no aceptamos las leyes del universo esto es como no aceptar la ley en México la policía dice aquí usted no puede aparcar entonces yo ¿qué hago? aparco ahí entonces viene la policía me pone una multa entonces al otro día que hago voy y aparco ahí la policía me pone una multa cuando ya la policía vea hace 10 días me aparco ahí me voy a llevar a la cárcel porque ya estoy haciendo un chiste poniendo siempre el auto ahí entonces ¿cómo vivimos? vivimos sin saber cuáles son las leyes de la vida ¿y qué explica la cabana? la cabana explica las leyes del alma y del universo es decir explica cómo vivir pero es que el que sabe cómo vivir sabe cómo morir porque cada vez que uno vive está muriendo en todo momento mira Claudia cuando uno crece y cambia ya ha muerto a su identidad anterior hace una hora no éramos los mismos quiere decir que ha habido un proceso de muerte ¿qué es crecer? crecer es morir pregúntale a un bebé que es nosotros dos fuimos bebés en algún momento aunque la gente no lo crea hemos sido bebés ese bebé no existe más ese bebé ha muerto ese bebé ha muerto el bebé Claudia y el bebé Mario esos bebés han muerto entonces ¿dónde están esos bebés? no están más han muerto porque ha nacido otro tipo de persona que va matando a lo anterior y dentro de una hora cuando nosotros cambiemos volvemos a matar a la identidad anterior quiere decir que cada vez que estamos creciendo estamos muriendo es cierto una muerte continua Claudia es cierto alguna vez lo platicaba con una amiga hablábamos de la reencarnación y bueno decíamos independientemente de la reencarnación que pueda venir o no yo sí creo en la reencarnación después de este cuerpo es que cuando piensas en tu infancia cuando piensas en tu adolescencia cuando piensas en ¿no te parece que es otra vida? es otra persona es otra vida es otra persona es otra persona dice la cabalá cada siete años vivimos una nueva vida por completo cada siete años a los catorce años no eres la misma que a los siete a los veintiuno no eres la misma que a los catorce a los veintiocho no eres la misma porque estamos cada vez que estamos avanzando en la vida vamos muriendo entonces ¿cómo le podemos tener miedo a la muerte si la vida es muerte? si la vida es muerte continua pero como la vida es muerte continua la gente le tiene miedo a la vida porque la gente siente que la vida es muerte continua es cierto maestros avance no se ha acabado el tiempo por usted se va volando el tiempo se va volando ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? claro que sí gracias y lo voy a volver a invitar más adelante ojalá que me vuelva a hacer el honor de estar en este programa por supuesto usted sabe que siempre estoy a su disposición ahora hablamos de la vida para la siguiente ¿no? ya hablamos del mal ya hablamos de la muerte ahora hay que hablar de la vida y del bien ¿no? este o bueno a ver qué tema se nos ocurre así fuerte sabrosón ¿no? me gusta algo más que quiera sobre todo me gusta mucho radiopasión dijo en un momento sí la pasión es un tema fundamental de la cabalá el entusiasmo vamos a hablar de la pasión me encanta la idea la pasión es el elemento clave de la vida del ser humano usted quiere saber lo que es una vida buena ahí está usted lo tiene lo tiene a mano es la pasión nosotros lo llamamos el entusiasmo en la cámara vamos a hablar de la pasión en un siguiente programa se me hace el honor de regresar muchísimas gracias muchísimas gracias gracias Claudia shalom a todos y bendiciones shalom y bueno hablando de 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 la muerte de la muerte biológica pues hay algo que yo quiero comentar a lo mejor ya no viene mucho acaso porque ya pasaron algunos días sin embargo no había tenido la oportunidad de hacerlo antes porque este programa pues yo lo hago pregrabado y a veces voy algunas semanitas por adelantado pero el 22 de enero falleció Tish Nhat Han él fue uno de los maestros budistas más importantes de la actualidad falleció en su natal Vietnam un hombre muy querido por su pueblo no solamente por sus enseñanzas budistas sino por su compromiso y su trabajo arduo en la reconstrucción de la paz y en la reconstrucción del tejido social después de la de la guerra pues no sé si se aplique o no decir que descanse en paz maestro Saban bueno en realidad podemos decir así lo que pasa que en la cámara no descansan las almas quieren ver cómo van a volver así que estamos en la actividad de este lado y del otro lado pero bueno que descanse en paz es una buena señal en realidad el análisis no es que descansa en paz sino que tenga paz su alma y seguramente una persona de este tipo su alma está en paz seguramente que sí y además él siempre enseñaba esto justo que acabo usted de decir que no morimos sino que cambiamos de forma que cambiamos de estadía pero que en realidad no morimos entonces pues bueno gracias Claudia gracias Claudia por todo gracias a usted maestro quiero enviar saludos a Raúl a Arismendi y a todas las personas que nos escucharon el día de hoy muchísimas gracias por el privilegio de su atención los espero la semana que entra soy Claudia Asunzolo Rivera y me despido deseando que todos los seres donde sea que estén sean libres y felices amén amén shalom shalom a todos gracias gracias ¡Gracias!